Yo no sé mirar el chat tampoco. ¿Alguno mira chat para ver esto? Sí, doctora, tranquila, no se preocupe. Gracias, porque yo no puedo ni mascar chicle y caminar al tiempo. Bueno, vamos a iniciar entonces. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Yurana Urbano, soy residente de pediatría de la Universidad del Quindío. El equipo de residentes de pediatría de la universidad les damos la bienvenida a una jornada más. Les recordamos que estamos en proceso de inscripción para la nueva corte de residentes de esta especialización. Solicitamos el favor silenciar sus micrófonos y apagar las cámaras para tener una mejor calidad. Recuerden que este espacio está siendo grabado con fines académicos. Las preguntas pueden escribirlas en el chat, al final serán resueltas. Hoy tenemos el gusto de presentar como expositora a la doctora María Piedad Sarmiento Guzmán. Ella es médica pediatra, especialista en bioética, especialista en cuidado intensivo pediátrico, máster en cuidados paliativos pediátricos, laboró como pediatra intensivista en la unidad de cuidados intensivos pediátricos de la Clínica Country en Bogotá. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y es fellow del American College of Critical Care. Ella nos hablará, la doctora nos hablará de adecuación del esfuerzo terapéutico en pediatría igual a mejores cuidados de fin de vida. Doctora, es un honor tenerla con nosotros esta noche. Bienvenida. ¿Están lindos? Muchísimas gracias. Saludo antes de apagar la cámara. Quiero pues agradecer a Nancy y a los residentes y a todo el grupo la invitación. Nada, y a invitarnos a reflexionar un ratico sobre un tema no COVID. Info de la saturación, la que creo que muchos de nosotros estamos con el tema COVID. Pues además los intensivistas estamos locos estudiando y estudiando todo lo que sale, así que vamos a cambiar un ratico de tema. Y pues este no es un tema fácil, es un tema más bien agradable en cuanto a, a lo que uno puede hacer por un paciente, es lo más importante, creo que eso es lo más importante, así que vamos a arrancar. Creo que afortunadamente tenemos un ratico largo, así que la charla es un poquito extensa, espero no cansarlos y cualquier cosa estoy pendiente de preguntas, o bueno, están pendientes de preguntas porque yo soy un poco más terquita, difícil. Bueno, apago mi video y vamos a arrancar entonces con la presentación. Obviamente contarles que no tengo conflictos de interés ni intereses económicos en este tema, básicamente refleja mi pensamiento, no el de las instituciones a las cuales estoy vinculada, ahorita en este momento soy la coordinadora de la UCI pediátrica de la Clínica del Country en Bogotá y trabajo también en consubsidio. Esto es producto más bien de mi estudio, de mi reflexión personal y de muchos años en cuidado intensivo pediátrico. Saludarlos, ya se van a dar cuenta a lo largo de la charla que soy bastante fanática de Mafalda y contarles que al final de la conferencia está mi correo electrónico para que el que le interese o alguna cosa me puede mandar un correo electrónico y yo tengo una carpeta, pues tengo muchas carpetas obviamente de información al respecto, pero tal vez donde están como los mejores artículos para compartírselas para que no tengan que estarlos buscando. Bueno, arranco con esta frase, que es un euforismo latino que realmente nunca he podido saber de quién es, creo que es un anónimo, pero dice que el que es de ánimo o de espíritu pusilánime y débil no puede ser médico. Estoy totalmente de acuerdo con esa frase y yo creo que el que es de espíritu pusilánime y débil no puede ser médico, ni enfermero, ni terapeuta, porque realmente para nosotros la toma de decisiones, no solamente en el contexto de cuidado intensivo, sino en muchos otros contextos es importante y definitivamente el ejercicio profundo y reflexivo de la medicina exige carácter, exige que uno esté dispuesto a tomar decisiones las mejores posibles, obviamente apoyándose en lo que hay en la ciencia, apoyándose en lo que hay en los artículos, apoyándose en el concepto de la familia, pero necesariamente tenemos que tomar decisiones. Esta es la propuesta que les tengo para esta noche, vamos a hablar de unos casitos que les planteo en un principio, mi idea sería que se los comento y si el tiempo nos da al final, los resolvemos y escuchamos sus opiniones al respecto. Son casos, como dirían, casos de la vida real, todos han sido pacientes míos. Enseguida vamos a hablar acerca del planteamiento del problema, algunos conceptos teóricos de adecuación del esfuerzo terapéutico y por último algunos, digamos, como consejitos prácticos. Ella tenía 19 meses, ella es de una zona rural, era de una zona rural de Boyacá. Yo en ese momento trabajaba hace unos nueve años en la UCI pediátrica de la Clínica San Luis en Bucaramanga, Santander. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así que Boyacá y Bucaramanga? Pues les cuento que esta nena vivía, como les cuento, en una zona rural, desde que nació tenía un retardo grave del neurodesarrollo. Es una niña que comía muy poquito, era la sexta hija y la mamá básicamente la tenía en su casa, los hermanitos la tenían como en un corralito, los hermanitos pasaban, le daban alguito de comer, pero es una nena que a los 19 meses no pesaba los 7 kilos, como les digo, un retardo grave del neurodesarrollo, de peso neurológico, no hablaba, no se paraba, no caminaba, no nada. Y un día cualquiera la nena estando en su casa, en su zona rural, hace una parada respiratoria y una convulsión. La lleva entonces la señora a su... La lleva la señora al sitio que le quedaba más cercano, que era el pueblo y de un pueblo cercano a Tunja, la remiten a Tunja. Cuando la ven con esa dificultad respiratoria, plantean entonces intubarla y la señora, que es como les digo, una señora campesina con 6 hijos, pues le dice al doctor dentro de su sentido común, le dice doctor, pero pues si la va a intubar, o sea, ¿para qué la intuba? Pues ella ya está muy malita. Entonces, ¿cómo les parece que amenazan a la señora con el bienestar familiar y quitarle la hija si ella no deja que le hagan las cosas? Porque entonces en ese momento ella está abandonando a su hija. La intuban, llaman al intensivista y el intensivista baja, le pasa un catetes, le inicia vasos activos, le inicia antibióticos, le pone adrenalina, le pone de todo. Y me la comentan en Bucaramanga porque no hay camas en la UCI en Tunja. Obviamente, pues cuando comentan a esta niña, yo digo, bueno, pero doctor, o sea, mire estas las condiciones, ¿por qué no piensan en adecuar el esfuerzo allá? La respuesta de ellos fue que no. Entonces, pues la recibimos en Bucaramanga, o sea, que este corre, señora, se ha hecho un ejercito de ocho horas. Bueno. Esta vez creo que hay un micrófono abierto. Creo que hay un micrófono abierto. Gracias. Bueno. Listo. Aquí tengo, qué pena que no sé qué hacer. Aquí dice, solo si tú la anotación, están solicitando anotar el contenido compartido. ¿Qué hago? ¿Rechazo? ¿Acepto? No sé qué hacer. Bueno. Recházalo, por favor, doctora. ¿La rechazo? Espérate, que es que, hermano, no les digo mi torpeza, es pero proverbial. Espérate, a ver. Es que no puedo identificar quién acá, no me sale quién es el que está interrumpiendo. Qué pena. Bueno. Listo. Esta es otra nena, esta nena es una nena de cinco meses, en un caso completamente diferente, unos papás profesionales, una póliza de salud estupenda, todos los ventajas académicas, profesionales, gente de clase económica y educativa alta, que nos entró a la unidad en uno de sus picos respiratorios por una bronquiolitis, por una sinsitial respiratoria. Después de que la fuimos a extubar, no pudimos extubarla, terminó haciendo una insuficiencia respiratoria crónica y terminamos haciendo el diagnóstico de una atrofia muscular tipo Wernie Hoffman. Esta princesa realmente la vimos, hay que entender el contexto también, esto fue hace bastantes años, hace unos ocho o diez años, y todos sabemos que el Wernie Hoffman no tiene compromiso cognitivo, pero tiene un compromiso muscular muy malo. Se quedó pegada al ventilador, entonces teníamos, en ese momento ya nunca la tracheostomizamos, y quedaron las dos conductas posibles a seguir. Una opción era continuar soporte ventilatorio crónico, tracheostomizarla, y probablemente dejarla en la unidad mucho tiempo. En esa época no había remeo, no había todas esas cosas de manejo crónico en casa. O la otra opción que se discutió fue el retiro de soporte vital avanzado. Vamos a ver después qué fue lo que hicimos. Este es un niño de ocho años, este chiquito, su madre era enfermera profesional, y yo digo que si hay algo peor que un hijo de médico, es un hijo de enfermera, o viceversa. Nosotros somos muy cansones, suena muy feo, pero somos a veces tercos, obstinados, difíciles de llevar. Este fue un caso muy difícil, muy difícil. Este niño sangró en el sistema nervioso y se pensó que lo que había pasado era una convulsión por un sangrado, después nos dimos cuenta de que lo que tenía era un tumor que había sangrado, se operó, se le hizo quimio, se le hizo radio, se le hizo de todo, fue haciendo ya disnea progresiva, obviamente nunca se pudo hacer una resección completa, y este niño se fue poniendo cada vez más malito, cada vez más malito. Y tenía uno de los grandes problemas que pueden tener los niños, que es el neurocirujano optimista, ¿no? Entonces, empezó a hacer esta disnea en el piso, y la familia y el neurocirujano solicitaron hacer todo lo posible. Lo que pasa es que todo lo posible, se imaginarán que había sido la quimio, la radio, la cirugía, y pues obviamente no había funcionado. Entonces, tuvimos la duda de si sería que lo metíamos a la UCI para iniciar algún tipo de soporte, lo dejábamos en la habitación, le hacíamos intensivo paliativo, una infusión de morfina, el niño estaba con mucha disnea, yo pasé al piso, lo vi, le puse morfina, y en la misma tarde, o sea, no alcancé yo a salir del servicio cuando pasó el neurocirujano y suspendió la morfina, que porque existía la posibilidad de que yo lo matara con la morfina. Entonces, este es otro de esos casos complicados, y más adelante vamos a mirar qué pasó. Y este es el último caso que les traigo, también de cinco meses, una princesa, este es muy reciente, este es de un año tal vez, un segundo embarazo de un buen soporte familiar, una familia de clase media, normal, adoraban obviamente a su princesita, y esta nena, terminamos diagnosticándole en la clínica Cardiovit de Medellín una estenosis congénita de venas pulmonares, cuando hicimos una revisión de la literatura y se presentó en un staff médico quirúrgico, ya estando ventilada porque había sangrado en la vía aérea, llegamos a la conclusión de que es una patología que está descrita con una mortalidad del 100% en todas partes, en todas partes. Acá, en Londres, en todas partes tienen una mortalidad muy alta. Entonces, en el staff, los neumólogos y los cirujanos de tórax, dijeron que se le pudiera hacer sobre todo una neumonectomía para el sitio donde había sangrado, para que no sangrara más, y se dispuso pues a consideración de los padres. Estos son como los cuatro casos que les tengo, ya como les digo, vamos a quedar más adelante, pero no sé si así quedaron ustedes, así quedé yo, así quedamos nosotros. ¿Qué hace uno con estos pacientes? ¿Qué posibilidades tiene? Y bueno, a todos nos ponen a pensar. Bueno, yo como no estoy acostumbrada a las clases virtuales, si alguno de ustedes, aunque sea, me pone un emoticón en el chat, por lo menos me entero de que nos estamos escuchando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es que nosotros luchamos con problemas de valores todo el tiempo y siempre nosotros trabajamos en situaciones de incertidumbre. Puede que el título sea el proceso de toma de decisiones ético o no. Les voy a poner un ejemplo. Cuando llega una mamá a urgencias y les pide que le ordenen un antibiótico para su chino que tiene gripa y ustedes le ordenen el antibiótico solamente porque a la señora se le dio la gana, pues esa es una decisión ética, ¿cierto? O cuando alguien llega y, por decir algo, por dárselas de fino y de elegante, ordena para un niño antibiótico caro, suero nasal caro y todo caro a una familia de recursos no tan buenos, solamente porque es el suero de moda y el antibiótico de moda, eso deja sin recursos y sin comida a sus hermanos y eso tiene un proceso de decisiones ético. Entonces yo creo que es súper importante que nosotros tengamos en cuenta que existen aspectos diferentes de lo técnico-científico. Miren, para los intensivistas no hay nada más sexy que el CO2, el pH, ahora el ventilador, el plono, los parámetros, la noradrenalina, el potasio, pero realmente lo que nosotros hacemos todos los días tiene un contexto más moral, más humanístico, más social y nosotros tenemos que reflexionar sobre por qué hacemos lo que hacemos. Uno de los problemas que nosotros tenemos, ¿se acuerdan que les dije? Vamos a plantear problemas, es que hablar de eutanasia está de moda. Bueno, soy una súper fanática de la puya del espectador y la puya hace ya cada, uy, mira, para estos días dos años, habló de eutanasia, de hecho cometieron un error porque en el capítulo uno de los casos que plantean de eutanasia no es una eutanasia. Entonces cada vez que uno va a hablar de la adecuación del esfuerzo terapéutico, todo el mundo le dice a uno, no, es que lo va a matar al niño, es eutanasia. Entonces uno de los inconvenientes que nosotros tuvimos, esta es la resolución que salió hace dos años, donde está el proceso, es que en esta que es la resolución, digamos, de eutanasia, se habla de morir con dignidad. Y entonces es como si equipararas la eutanasia con la muerte digna y no es la única forma de muerte digna una eutanasia, eso es lo más importante. Entonces no estamos hablando de lo mismo. Aquí les traigo la definición formal de eutanasia, algunas de las pocas diapositivas que tal vez voy a tener que leer textualmente. Miren, es la conducta de un médico, por ejemplo, y ahí es claro que tiene que ser un médico, porque ahí es de las veces en que no puede ser un enfermero, por ejemplo. Es la conducta de un médico que causa de forma directa la muerte de una persona, esa persona tiene una enfermedad, un padecimiento insoportable, una enfermedad incurable que le va a causar la muerte en poco tiempo, y miren, responde a una petición expresada de forma libre y reiterada por ese paciente con la intención de liberarle del padecimiento, procurándole un bien y respetando su voluntad. Si ustedes nomás miran los cuatro casos de los cuales hablamos, ninguno de estos niños había expresado en forma libre y reiterada su intención de morir. Básicamente esto es para pacientes terminales, está reglamentada también para adolescentes en Colombia, pero básicamente es la solicitud del paciente la que nos dice qué es lo que está, qué, qué, mejor dicho, es el paciente el que solicita varias veces, no solamente que se adecue el esfuerzo terapéutico en él, sino que se le cause directamente la muerte. Ya vamos a mirar cuál es la diferencia con la adecuación. Y este es un pronunciamiento de la Asociación Internacional de Cuidados Paliativos sobre eutanasia y suicidio asistido. Y si ustedes se fijan, esta asociación cree que ningún país o Estado debería considerar legalizar la eutanasia hasta no haber garantizado el acceso universal a cuidados paliativos. Y resulta que nosotros tenemos legalizada la eutanasia, pero no tenemos un acceso universal a cuidados paliativos. Es decir, es más, los que hacemos paliativos pediátricos somos cinco gatos en Colombia y ellos también dicen que permitir una buena calidad de vida no necesariamente incluye acelerar la muerte. En general, los paliativistas, sobre todo los pediatras, suelen ser básicamente profundamente anti-eutanasia. Por consiguiente, no vamos a hablar de eutanasia, vamos a hablar de adecuación del esfuerzo terapéutico. Hay otros problemas que tenemos. Y es que va a sonar un tonto lo que voy a decir, pero es que los niños se mueren. No es la idea, va contra nuestra naturaleza, va contra lo que la gente quiere, va a generar un dolor profundísimo en las familias, pero hay niños que se mueren. Aquí tenemos diferentes trayectorias de enfermedad, que es un tema bien apasionante, este tema es realmente increíble. Y así como está el niño, si ven en la diapositiva arriba, mano izquierda, en la A, está el niño que va bien y de repente se muere, por ejemplo, un accidente de tránsito o algo así por el estilo, hace una muerte súbita. También hay casos en los cuales el paciente tiene una enfermedad que lo lleva rápidamente al decline y finalmente termina falleciendo. Aquí tenemos otras enfermedades, aquí les voy a poner un ejemplo, digamos, un chino con una fibrosis quística. Este chino con una fibrosis quística arranca, está más o menos bien, luego se pone malito, luego vuelve y se sale, sabes que se pone malito, vuelve y cae, vuelve y sube. Pero si ustedes se fijan, lo más importante es que cada vez que el niño se pone malito y vuelve y sale, normalmente no sale a donde estaba, sino queda en un punto más bajo. Y finalmente en esta decline de su calidad de vida, porque lo que tenemos aquí en este eje es la calidad de vida y aquí es el tiempo, es que finalmente el paciente fallece. Si ustedes se fijan en varias de estas diapositivas, hay una línea de cero de calidad de vida y hay periodos de calidad de vida por debajo de cero. Y ustedes van a decir, no, pero calidad de vida por debajo de cero no existe. Y yo les voy a decir, el que no haya estado en una unidad de cuidados intensivos durante mucho tiempo o así sea poco tiempo, no sabe que la calidad de vida por debajo de cero sí que existe. Existen esos pacientes a los cuales desafortunadamente nosotros se ven sometidos a muchísimos sacrificios, a mucho esfuerzo, a mucho dolor. Algunos de ellos obviamente lo hacemos porque creemos que vale la pena, estamos convencidos de que vale la pena sacarlos adelante. Pero todos hemos visto, no sé si ustedes no los han visto, pero todos hemos visto el trasplante, el retransplante hepático. Después de dos trasplantes hepáticos, ese niño parece un sobrado de tigre y todavía estamos mirando a ver qué nos inventamos o el chino de la leucemia con la recaída de la leucemia, la cuarta recaída de la leucemia y le ordenamos la cuagésima quimioterapia. Esto, o sea, nosotros sí lo hacemos y en las unidades de cuidado intensivo ni se diga. Un niño con una falla multiorgánica, con pésimo pronóstico, en el cual se le tapa el catéter de Majurkar, por decir algo, en su falla renal totalmente, digamos, ya irreversible y en ese momento el tranes, cámbiale el catéter. Entonces, todos lo hacemos. Entonces, si ustedes se fijan, esta rayita moradita que ahí están varios de ellos, este es el cuidado paliativo. La idea es que nosotros intentemos, ya sea que la muerte sea antes o que la muerte aquí, por ejemplo, o que la muerte sea después, lo que nosotros queremos es evitar los periodos de calidad de vida por debajo de cero. Este es un fenómeno muy interesante, este es un niño que viene con una enfermedad, este último es una trayectoria de enfermedad muy interesante, donde viene el niño más o menos malito, casi siempre son niños, por ejemplo, con encefalopatías fijas o algo así por el estilo, se pone malito, sale, se pone malito, sale. Y yo creo que a más de uno de nosotros nos ha pasado este caso, y es que el chino se pone tan malo que todos pensamos que se va a morir y hasta alcanzamos a decirle a la familia que se va a morir. No sé, que levante la mano el que no haya pensado que un paciente se iba a morir y no se murió. Casi siempre ese paciente en algún momento, como digo yo, le tomo el pelo, resucita. Y cuando ese chino resucita hay un inconveniente, y es que hay una pérdida de la confianza. Primero, la mamá deja de confiar en nosotros, porque nosotros le dijimos que el chino se iba a morir y el chino no se le murió. Y la otra cosa es que nosotros dejamos de confiar en nosotros mismos por lo mismo, porque pensamos que el chino se iba a morir y no se murió. Lo que sí es cierto es que si esos niños están lo suficientemente malos, la gran mayoría de ellos finalmente se iba a terminar falleciendo y obviamente aquí hay un caso difícil, como les digo, por pérdida de confianza de la mamá. Otro problema que nosotros tenemos es que siempre tenemos que estar tomando decisiones donde somos nosotros, el niño, su familia, y a veces siempre nos enfocamos en que es el niño y la familia lo que tenemos que hacer. Y se nos olvida que nosotros también tenemos consideraciones propias, nuestras como médicos y el personal de salud. Es decir, la gente tiene religión, la gente tiene creencias propias, tenemos jefe, tenemos limitaciones a veces de espacios, de recursos, económicas, y sobre todo tenemos mucha angustia y muchos temores. Entonces, siempre está el temor de lo legal. Ver últimamente ejercer la medicina es una cosa traumática, a mí me da mucha tristeza a veces porque ya algunos que me conocen saben que una de mis frases favoritas es que el que tenga tanto miedo es que se cumple un perro, pero que no ejerza la medicina. Uno no puede ejercer la medicina a toda hora atortolado por lo legal. Ahora, consigna muy bien las cosas en las historias clínicas, se llena de razones y practica la mejor medicina posible, sí, pero no puede vivir a toda hora atortolado por lo legal. Lo moral, nuevamente, ¿será que lo que estoy haciendo es correcto? ¿Será que esto está bien? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y básicamente todo esto nos lleva a lo desconocido. Nosotros trabajamos en un ambiente de incertidumbre. ¿Qué nos salva? La Lex Artis. Lo que hay que hacer. El doctor Ricardo Martino, que es uno de mis héroes y que algunas de las cosas que les voy a poner acá son de él, siempre tiene una frase que me encanta. Y él dice, ¿por qué te preocupa la ley y no te preocupa lo importante? Y es que en la medida en la que a uno le preocupa lo importante, o sea, le preocupa la práctica de la mejor medicina posible, seguir la Lex Artis con su paciente, no tiene por qué tener preocupaciones legales. Bueno, eso y tener una buena relación con la familia, con eso, no debes tener preocupaciones legales, y les de los puedo decir, además, por experiencia propia, son más de 20 años de ejercicio, haciendo muchas veces adecuación de los cuerpos terapéuticos sin una sola demanda, queja, problema. Y creo que básicamente es optimización de relaciones y hacer las cosas bien hechas. Porque a nosotros nos termina preocupando la ley y el computador y no nos termina preocupando lo importante. Miren, esta foto salió en llama. Y si ustedes ven, es una princesita que después de que salió de la UCI hace la foto, hace este dibujo, y entonces muestra cómo ella está contenta, y va su familia, y la visita, y cómo salió de la UCI, y miren dónde estamos nosotros, sentados en un computador, dándole la espalda al paciente. Y así es como nos ven, a toda hora en un computador, dándoles la espalda. Y ni qué decir del tema muerte. En el momento en el cual se menciona la posibilidad de la muerte de un niño, disculpen, en ese momento todo el mundo se atortola, se angustia. Esta es una de mis cuadros favoritos, el grito de Munch, uno de los cuadros más vendidos, más robados, fue uno de los más caros para su momento. En su subasta, y es creo que el único cuadro que tiene emoticón propio. Lo que sí es cierto es que la muerte a todo el mundo la atortola, y le da la sensación de que es lo peor que le puede pasar, como hemos hablado, pero realmente no creo que sea lo peor que nos puede pasar. Además, la muerte solamente es postergable, definitivamente no es evitable. Miren, estos son un par de artículos de hace un par de años. Estos son niños que fallecieron con enfermedad oncológica, no oncológica y no cardíaca, 114 niños. En el hospital el 63%. Y en la UCI el 53% de los pacientes se murieron en la UCI. Como les digo, los que tenían encefalopatías fijas o enfermedades congénitas, era menos probable que se murieran en la casa. En este artículo, de estos ciento y pico de pacientes, se vio que, aunque 50% tenían plan de adecuación del esfuerzo terapéutico, 17% fallecieron en intentos de reanimación, y solamente 36% recibieron cuidados de confort exclusivos, obviamente más paliativos, para aquellos que tenían enfermedades progresivas. Y este es otro estudio nacional, y no es cualquier sitio, o sea, Suiza son subplais, lo mismo, fallecidos por enfermedad cardíaca, oncológica, neurológica y neonatos, y más o menos un porcentaje similar, miren, 62% de los niños fallecieron en la UCI, 84% tras la adecuación del esfuerzo terapéutico, pero con múltiples intervenciones encima. Miren, el uso de medicamentos, aproximadamente en conjunto 12 medicamentos por paciente en la última semana, y el mismo número les dio. 17% de pacientes durante intentos de reanimación. En pacientes que ya se sabía que estaban malos, lo cual nos dice que realmente nuestro porcentaje de entrada a UCI, de intentos de reanimación es muy alto. Y la Comisión de Ética, este documento es absolutamente precioso, ya es viejito, ya tiene 12 años, pero se los recomiendo, y dice que todos los seres humanos aspiramos a vivir dignamente. El problema es ese derecho a la dignidad ante el proceso de la muerte, y el problema realmente es delimitar el contenido material concreto para darle sentido real a esa idea. O sea, la gente dice, no, yo sí quiero morir con dignidad, yo sí quiero morir con dignidad, pero eso realmente a la hora del té, ¿qué significa? Yo les puedo decir, yo sí creo entender el contenido concreto de lo que yo creo para mí, que sería morir con dignidad, y sería morir acompañada y no sola, y sería morir vestida y no desnuda, y sería morir sin dolor, y sería morir pudiéndome despedir de las personas que amo, y sería sin frío. Si ustedes se ponen a pensar todo eso, son cosas que son contenidos concretos de los cuales uno quisiera dar, y todo el mundo me dice dónde está la base legal de esto. Este es un chat que tuvimos, y por eso lo traigo en la vida real, porque es un chat de médicos que trabajan con muerte cefálica y con trasplante de órganos. Obviamente tapo los teléfonos de algunos, qué pena, donde dicen que si nos apartamos de nuestras responsabilidades legales, qué es lo que hacemos, y mira, alguien dice, instauramos medidas de limitación o reenterración de los esfuerzos terapéuticos sin conocer la norma que los rige. Y bueno, ya habla de muerte cefálica, y yo me pongo a pensar, pero entonces, ¿cuál será la norma que nos rige? Entonces todo el mundo me dice dónde está la base legal, pero sobre todo tiene un sustento teórico y ético. El primero es el principio bioético dentro de los cuales ustedes ya saben que está la no maleficencia. Cuando nosotros entramos a la universidad, lo primero que nos dicen, o por lo menos lo primero que nos dijeron a nosotros en mi universidad fue, primero que todo no hagan daño, o sea, si no van a hacer nada bueno, por lo menos no hagan mal. Evidentemente están los otros principios, la beneficencia, la autonomía, la justicia distributiva, que está muy de moda en estos tiempos COVID, y hay que entender la diferencia entre beneficencia y no maleficencia. No sé si alguno de los que están en el chat tiene clara la diferencia entre beneficencia y no maleficencia, que a mí realmente me costó un poco de trabajo entenderlo. Básicamente para contárselas así como rápidamente, en términos generales ya sabemos que es no maleficencia, es primero que todo no hace daño, y la beneficencia va en el sentido de generar procedimientos beneficientes o que puedan ser benéficos para el paciente, pero no necesariamente tiene en cuenta cuenta el contexto. A ver, tiene solamente en cuenta el resultado directo de ese hecho. Les voy a poner un ejemplo. Esta princesita que les conté, la de 19 meses, que es de la zona rural a la cual intubaron, el acto de intubarla para que no se muriera en una insuficiencia respiratoria eventualmente es beneficiente, porque evidentemente pues iba a fallecer de una falla respiratoria, pero definitivamente va contra la no maleficencia, porque era una princesa que no era para intubar. Entonces, aquí les trajo otra vez a Mafalda, se ponen a mirar a ver si cada día están más torcidos y que no tienen nada de derechos, y cuando Manolito mira, dicen que están hablando de los derechos humanos. Esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, realmente no había necesidad de traer todos los artículos, el artículo 1, solamente el 5 en este momento, pero el 1 es uno que ojalá los colombianos algún día llegáramos a la conclusión de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, dotados como estamos de razón y conciencia, y que nuestro deber es comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Creo que ese es uno de nuestros grandes problemas como colombianos, definitivamente no nos comportamos fraternalmente los unos con los otros. Y aquí está el artículo 5, y dice que nadie será sometido a torturas, apenas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y ustedes van a decir, pero es que uno nunca somete a los pacientes a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pues yo creo que ver una niña de 15 años a la cual le van a pasar una sonda vesical en un cubículo abierto es degradante. Yo creo que, como les digo más de una vez, poner el quinto estente encima del estente en la hipertensión pulmonar y en el niño con atresia pulmonar con mala anatomía, para saber que va a fallecer igual, puede ser degradante o eventualmente inhumano. También tenemos el Código Internacional de TICAE, de ética médica, que dice, como ya sabemos, que en caso de enfermedad incurable terminal, deberemos aliviar los dolores del paciente. Y miren lo que dice, evitando emprender o continuar acciones terapéuticas sin esperanza, inútiles u obstinadas. Eso sí, tenemos que asistir al enfermo hasta el final con respeto, pero no tenemos por qué emprender o continuar acciones sin esperanza, inútiles u obstinadas, según el Código Internacional de Ética Médica. La ley colombiana, en la ley que nos rige, que es la ley 23 del 81, que es el código que ya todos conocemos de ética médica, mira, dice, que nosotros debemos utilizar los métodos y medicamentos a nuestra disposición de alcance mientras exista la esperanza de aliviar o curar la enfermedad. Y hay una cosa importante en todos los artículos últimamente, y es que, bueno, la esperanza es lo último que se pierde, entonces ya todos lo sabemos, y además las familias están, su sentido es estar esperanzadas. Entonces, pero mientras exista una esperanza razonable, o sea, eso es lo importante saber. Y también nos dice que si una enfermedad es crónica o incurable, no es ningún motivo para que nosotros privemos de la asistencia a un paciente. Si nosotros fallamos a esto, o sea, si nosotros solamente utilizamos esos métodos mientras exista la esperanza y seguimos y seguimos, eso se llama distanacia o obstinación terapéutica, y si por el cambio o por el contrario, cuando un paciente nos damos cuenta de que está incurable o que es crónico y lo abandonamos, eso se llama mistanasia o abandono terapéutico. Y también tenemos la reglamentación de los derechos de los niños. Aquí tenemos a Miguelito que quería llamarse Batman y ser suizo para comer chocolate todo el día. Y los derechos de los niños hospitalizados, tenemos que no solamente tienen derecho a no ser hospitalizados, excepto que sea necesario la información. Y miren, los niños hospitalizados tienen derecho a no recibir tratamientos médicos inútiles. Con relevancia especial son los derechos de los niños con limitaciones o discapacidades para que intentemos que ellos puedan disfrutar de una vida plena, en condiciones de dignidad, con cuidados especiales. Y miren, los niños tienen derecho a no recibir tratamientos médicos inútiles y a no soportar sufrimientos físicos y morales que puedan evitarse. Así que la respuesta mía para ese chat fue que la norma que rige la adecuación o orientación del esfuerzo terapéutico es la Lex Artis, los derechos del hombre, los derechos de los pacientes y el código ética médica nos impelen a evitar la obstinación terapéutica. Este es nuestro deber y en este punto, ojo, no aplica la muerte encefálica porque la adecuación aplica para pacientes vivos y todos sabemos que los pacientes con muerte encefálica están legalmente considerados muertos. Bueno, entonces aquí unos conceptos claves. ¿Vamos bien? ¿Se aburrieron? ¿Vamos súper? Bueno, esta cosa de la virtualidad que impide ver las caras de la gente a mí me da muy duro. Bueno, entonces aquí son unos conceptos claves. Vamos a ver que es un tratamiento fútil, desproporcionado o inútil. Y esta es la definición formal, es un acto médico que es ineficaz porque no mejora el pronóstico, los síntomas ni las enfermedades intercurrentes o de manera previsible va a producir algunos perjuicios personales, económicos o sociales desproporcionados al beneficio que se espera. Mi abuelita traduciría estas dos frases en que el remedio es peor que la enfermedad. Básicamente eso es un tratamiento fútil o desproporcionado. Si el remedio es peor que la enfermedad, no hay que hacerlo. Y obviamente la práctica de tratamientos fútiles o desproporcionados está desaconsejada. Esta es la definición formal de distanasia o de obstinación terapéutica y es la utilización de tratamientos que no tienen más sentido que la prolongación de la vida biológica del paciente. Y es muy bonito porque el doctor Francesca Bell dice que la palabra encarnizamiento no corresponde a la realidad ni hace justicia a los médicos ni tampoco se adapta a todos los procesos, a todos esos procesos de prolongación del proceso de morir. Es decir, encarnizamiento a mí siempre me hace pensar como que fuera como Aníbal Lecter ahí en la carotida del paciente. Generalmente nosotros no lo hacemos por encarnizados como tal ni por salvajes. Creo que definitivamente lo hacemos por un poquito ciegos y un poquito tontos y definitivamente obstinados o tercos. Y obviamente no todos los casos de prolongación del proceso de morir aplican aquí. Es decir, que si hay un niño que tiene buenas opciones, que tiene un estado neurológico bueno, que llega con una patología descurable, pues ese niño va para, y está muy grave, pues va para la UCI. Y si necesita hemofiltro y ECMO y lo que haya que hacerle, hay que hacerse. Desde que nosotros pensamos y sintamos que se va a mejorar y que se va a beneficiar de esa acción. Entonces, este es el tema del que venimos tratando y ya llevo media hora introduciendo qué es la adecuación del esfuerzo terapéutico y es no iniciar o retirar al paciente un tratamiento que es desproporcionado y es una correcta práctica médica desde que el diagnóstico esté bien hecho y haya un buen proceso de información porque básicamente lo que pretendemos es evitar la obstinación. Antes al principio le decíamos limitación del esfuerzo, pero como si ustedes se fijan, la palabra limitación suena como, si a mí me dicen que le van a limitar el esfuerzo a mi señora madre, yo pienso que es que no le van a dar algo que le tienen que dar. Por consiguiente, ahorita procuramos utilizar el término adecuación y es le vamos a dar lo que hay que darle. Estos son los sinónimos, el inicio, el retiro de terapias, la limitación, la reorientación, la proporcionalización, dependiendo de lo que ustedes quieran. ¿Cuál es el problema para adecuar? Y miren que esto está escrito desde hace 20 años. El alto valor de cada niño, obviamente, en nuestra sociedad específicamente y un sistema de valores, creencias y hábitos que hacen que nosotros no aceptamos la muerte. Aparte de eso, a veces hay algunos casos en los cuales existe una dificultad en la certeza diagnóstica. Pero ojo con la certeza diagnóstica, porque es que si un paciente no se para, tiene, no sé, cuatro años, no se para, no camina, no habla, convulsiona 12 veces al día, pero el genetista no está seguro si el locus que tiene torcido lo tiene en el cromosoma 13 o en el 15, pues, hombre, no hay certeza diagnóstica en el cromosoma, pero hay certeza diagnóstica de lo que tiene ese paciente. Lo muy complejo que es definir terminalidad en niños es supremamente complicado. Nosotros implementamos trabajar un documento con el Ministerio de Salud con eso y es muy difícil. Y obviamente la variabilidad en la opinión de los médicos que, como les decía, el neurocirujano optimista, qué pena con los neurocirujanos, a veces nos puede hacer dañar un poquito el caminado. Miren, hace 15 años, se morían las UCI alrededor de un 50% de los pacientes y 40% de Latinoamérica con adecuación de esfuerzo. Hace tres años que hay una publicación de 2017 en sépticos, miren, no oncológicos de terminales, el 72% de los pacientes están muriendo en adecuación. O sea que cada vez lo hacemos más porque cada vez nos damos más cuenta de qué nos pasamos. Y aquí traigo tres diapositivas porque existen personas que piensan que teniendo en cuenta que la Iglesia Católica se opone a lo que ya habíamos hablado que se llama la eutanasia. Entonces, por el hecho de que si yo soy católico, apostólico y romano, entonces no existe ninguna posibilidad de que yo no voy a intentar animar a un paciente o que voy a extubar a un paciente o que le voy a bajar el soporte al paciente, pues el Papa Juan Pablo II, que era bastante inteligente, sacó una encíclica muy bonita hace ya más de 20 años que se llamaba Evangelium Vitae, muy bonita, la verdad. Y miren lo que dice, que la eutanasia está en el nivel de las intenciones y que debe distinguirse la decisión de renunciar al ensañamiento, era como le llamaban en esa época terapéutico, y que la renuncia a métodos extraordinarios o desproporcionados no es un suicidio, no es una eutanasia y expresa más bien la aceptación de la condición humana ante la muerte. Por consiguiente, el derecho a la dignidad no implica el derecho a recibir todo tipo de atención y tecnología para mantener la vida biológica de forma ilimitada, definitivamente no. Porque miren, yo les decía, ¿cómo puede ser una muerte digna como yo me la imagino? ¿Cierto? Y yo les decía, vestida y no desnuda, sin frío, sin dolor, acompañada y no sola, idealmente con tiempo para despedirme. Y los que hemos estado en las UCI sabemos que esa no es la realidad de los pacientes. Los pacientes se mueren desnudos y con frío y ojalá no con dolor, pero algunos en dolor, solos, no empijamados y además muchos de ellos en intentos de reanimación que son desafortunados. Entonces creo que lo que nosotros hemos visto en las UCI es que no es el sitio ideal para morir. Por consiguiente, no son indicación de UCI la exigencia de la familia para utilizar todo el arsenal terapéutico. No es indicación de UCI que nos sintamos culpables por un paciente. No es indicación de UCI que no aceptemos que la condición humana es frágil y que nos vamos a morir y que hay niños que se van a morir. Y no es indicación de UCI ver la muerte como un fracaso porque nos equivocamos aquí o por alguna cosa así. Para mirar las cosas desde un punto de vista diferente, miren, esta es Bogotá, vista a una hora y a otra desde el mismo sitio. Todo el mundo me pregunta mucho acerca de cuáles son los tipos de tratamiento porque entonces si ustedes miran hay muchas personas que ponen en la nota entonces no le vamos a hacer tratamientos extraordinarios y resulta que tratamiento extraordinario es no va a intentar por ejemplo una reanimación. Pero resulta que vancomicina, meropene, madrenalina, noradrenalina, hemofiltro, ¿qué son? ¿Son tratamientos ordinarios o extraordinarios? Vengan, les cuento, miren, es muy interesante, se supone que no existen diferencias morales intrínsecas en los diferentes tipos de tratamiento y que cada uno debe ser considerado a la perspectiva del paciente a la luz particular del beneficio que ofrece. Les voy a poner un ejemplo si les parece bien para que quede claro. Si en este momento yo llegara a ser un patatús, claro que estoy sola en mi casa, pero si llegara a ser un patatús delante de ustedes a esta edad y es una firilación ventricular, yo les ruego el inmenso favor de que inician reanimaciones, traigan un desfibrilador, me desfibrilen, me metan a la UCI, me destapen la coronaria que tengo tapada, me pongan un estén y me manden para mi casa en 15 días y neurológicamente indemne y si me tienen que intubar y si me tienen que poner un balón de contrapulsación porque yo creo que van a, porque ustedes creen que voy a quedar con un buen estado neurológico, pues háganlo, bien puedan seguir. Y en ese momento ni el hemofiltro, ni el balón de contrapulsación, ni el estén son desproporcionados, ¿cierto? Pero yo les ruego otro inmenso favor. Si yo llego a hacer un infarto póntico y llego a quedar tostada del coco y ya no me paro y ya no me muevo y ya no hablo y ya no doy conferencias y ya no veo pacientes, yo les ruego el inmenso favor de que no me pongan una sonda nasogástrica y no me pasen ni una lata de enchuro porque esa lata de enchuro se vuelve desproporcionada para mis objetivos en la vida. Yo en ese momento lo que necesito es una adecuación del esfuerzo terapeuta. Entonces no sé si queda claro y es, no existen diferencias morales. Una cosa muy importante es que los términos son importantes. Todo el mundo habla de no reanimación y todo el mundo le da mucho miedo la no reanimación que es permitir básicamente la muerte natural. Y hay una cosa que es importante, hay unos documentos muy hermosos y es que efectivamente intentar reanimar reconoce el valor de la vida por un proceso que se considera reversible. Pero un intento de reanimación indiscriminada implica el riesgo de menoscabar la dignidad de una persona. Y yo normalmente utilizo y últimamente procuro meter el término no intentar reanimación porque otra vez tienes un niño por ejemplo muy malo, oncológico, de muy mal pronóstico, digamos, y hablas con la familia y le dices a la familia que en el momento en el que el chino comparo no lo vas a reanimar. ¿A qué suena eso? ¿A que no puedes reanimar y no lo vas a hacer porque no quieres? En cambio, yo lo que le digo es que no lo vamos a intentar reanimar porque tiene que quedar claro que ese intento de reanimación no es una certeza de reanimación. Y el doctor Martino Alba tiene una frase muy bonita respecto a la reanimación indiscriminada y él dice que cuando una persona casi siempre además es un médico joven y bastante agarrido intenta reanimar un paciente que está en un proceso de fin de vida y de morir. Lo único que hace es quitarle el protagonismo de un momento sagrado para la vida de ese ser humano que es su muerte. Ese niño debería estar muriendo en brazos de su señora madre tranquilo sin intentar reanimaciones que todos hemos visto como son de horribles las reanimaciones porque el protagonista de ese momento es el paciente que está muriendo y no debe ser un médico encima de él haciendo unas compresiones torácicas. Hay guías desde hace 20 años para decir que miren si uno tiene una directriz o instrucción válida tiene claramente indicación de no reanimación los signos evidentes de muerte algunos recién nacidos por debajo de los límites de viabilidad y miren cuando no se puede esperar un beneficio fisiológico y yo les digo si un paciente no ha respondido a adrenalina noradrenalina hemofiltro ventilador posición prono óxido nítrico ¿qué nos hace pensar que se va a beneficiar de una ampolla de adrenalina y unas compresiones torácicas? ¿o ese paciente no se benefició de tres ciclos de quimioterapia o una cirugía o de un trasplante ¿qué nos hace pensar que se va a beneficiar de unas dosis de adrenalina y unas compresiones torácicas? nada por consiguiente y este es un artículo hermoso dice que nuestra conducta ante un paro cardiorrespiratorio es tanto la que obviamente cuida el deber moral de preservar la vida pero también el deber moral de aceptar la muerte ya casi para terminar yo les voy a dejar algunos daticos interesantes entonces miren ¿qué hay en niños? básicamente ¿qué nos sirve? este artículo es del 2007 es del doctor Martín y es absolutamente espectacular para entender una cosa que se llama el punto de inflexión que está escrito por los españoles el punto de inflexión es un punto que llega en casi todos los pacientes que van a fallecer o llegan todos los pacientes que van a fallecer cuando su enfermedad va evolucionando nosotros vamos ascendiendo en tratamientos y pasan efectivamente además es un punto pero no es un punto es un periodo de tiempo en el cual el paciente entra en condiciones de reversibilidad es muy importante darnos cuenta cuando un paciente pasa por el punto de inflexión con un poquito de sensatez y de observación lo podemos hacer ¿por qué es importante? porque en ese caso podemos disminuir la intensidad de los tratamientos para que ese paciente adecuar el esfuerzo terapéutico para que sufra no matarlo ojo porque esto no es un acto activo es básicamente es adecuar los tratamientos les voy a poner un ejemplo si un paciente oncológico una adolescente oncológica ya superó su punto de inflexión y tiene riesgo de hacer trombosis y nosotros sabemos que va a fallecer pronto y hay que ponerle heparina subcutánea enoxaparina subcutánea todos los días cada 12 horas ¿por qué no se la quitas? o sea a los que nos han puesto enoxaparina en la panza sabemos que eso duele si esa niña finalmente va a fallecer ¿por qué no le bajamos un poquito la intensidad a los tratamientos y por qué no hacemos que esa niña no sufra además tras del hecho con inyecciones de enoxaparina dos veces al día eso es por ponerles un ejemplo y finalmente los tratamientos al final de la vida en el proceso ya último obviamente se aumentan para que la agonía no sea angustiosa ni llena de sufrimiento esto es para hacernos publicidad es un artículo que escribimos hace unos tal vez cuatro añitos de reconocer el punto de inflexión y está en el artículo del preco de cuidados de fin de vida ¿por qué es importante reconocer el punto de inflexión? porque si uno no lo reconoce entra en uno de los dos extremos o es distanásico y le hace de todo el paciente o entra en distanásia y abandona al paciente y ustedes me van a decir ¿abandono al paciente? nada eso no existe y yo les digo sí, eso sí existe y eso lo vemos todos los días y está escrito además en varios libros muy interesantes y muy bonitos son en nosotros los médicos y es que ese niño al cual lo iban a ver todos los días 12 patólogas el transplantólogo el astroenterólogo el neumólogo el neurólogo de repente nos dimos cuenta de que ya no vamos a poder con él por fin alguna alguna alma generosa dijo venga hagamos una junta adecuemos el esfuerzo terapéutico resulta que quedamos adecuados el esfuerzo terapéutico y nadie vuelve a esa habitación y esa pobre dama la mamá de ese niño que veía diariamente 8, 10, 12 médicos de repente empieza a ver uno si acaso que justo es el más inexperto porque le dejan al más inexperto al más bobo le dejan ese paciente entonces mire yo he visto gente que va a examinar ese paciente cuando la mamá se baja a desayunar por ejemplo para no tener la angustia de verla y no compartir esas malas noticias con ella y ahí es donde uno más tiene que estar con los pacientes entonces yo los he visto a los dos extremos tanto la distanacia como la distanacia como dice un amigo mío cosas que suceden en el barrio fino y creo que en 20 años más de 20 años de pediatra creo que he visto de todo este es un artículo muy bonito del Critical Care Medicine del 2016 y para mí si ustedes se llevan para la casa las dos próximas diapositivas me doy por bien servida y es la definición de que son intervenciones potencialmente inapropiadas y miren lo que dicen son aquellas que van a prolongar la vida o el proceso de morir sin una expectativa razonable de que el paciente mejore lo suficiente para sobrevivir a su hospitalización o de que su evolución neurológica posterior le permita al paciente percibir y beneficiarse de las bondades del tratamiento es decir cuando nosotros hacemos algo con un paciente que sabemos que no va a salir vivo de esa hospitalización y esa acción prolongaría su vida o su proceso de morir es una acción potencialmente inapropiada piensen cuántas veces todo el mundo dice no, sí, sí seguro se va a morir se va a morir pero pongámosle tal cosa no, pero sí, sí, sí se va a morir pero trasjuntámoslo sí, sí, se va a morir pero hagámosle tal cosita pensémoslo pensémoslo bien además hay unas guías de adecuación del esfuerzo terapéutico de la Asociación Americana de Pediatría que son bastante bonitas son relativamente recientes tienen tres años para pacientes jóvenes con condiciones crónicas complejas hay artículos de planeación no anticipada este artículo es del año pasado los ingleses tienen sus guías de hace cuatro años para cuidados de fin de vida de niños y adolescentes aquí hay un artículo que este es hermoso para toma de decisiones y un marco práctico para toma de decisiones y se sienten muy angustiados la clave es tomar decisiones entre todos y cómo lidiar con el conflicto y cómo llegar al consenso en pacientes entre nosotros y con las familias es muy bonito este artículo que también es del año pasado en lo práctico como les digo es clave tener unas buenas relaciones con la familia y para tener unas buenas relaciones con la familia hay que ser coherentes en la información eso es horrible cuando una familia un médico le dice una cosa otro médico le dice otra además ellos están esperanzados ellos aman a su chino entonces ellos le preguntan ustedes van a decir ay pero esta familia tan desesperante nos pregunta siempre lo mismo claro porque es que ellos están para eso ellos están para preguntarle a uno y al otro y al otro porque están buscando a ver si uno les dice que chino no se va a morir entonces lo que tenemos que nosotros hacer es ser pacientes darles la información una y mil veces es nuestro deber que ellos entiendan esa información y en la medida de lo posible ser coherentes y la otra cosa que alguien me preguntaba una vez siempre me preguntan es bueno y cómo hacemos cuando vamos a adecuar el esfuerzo para hablar con la familia yo digo la clave es que desde antes tengas buenas relaciones con la familia porque si tienes una familia con la cual estás agarrado pues tú no eres la persona para ir a hablar de adecuación de esfuerzo terapéutico con ellos brindar acompañamiento y anticipar eventos cruciales es decir la intubación de este niño neurológico con neumonías múltiples que nosotros creemos que es candidato a adecuar el esfuerzo terapéutico y que hace la falla respiratoria no debe ser decisión del residente de turno en un domingo de mitad de puente para amanecer lunes festivo a las 2 de la mañana eso ya tiene que estar anticipado si uno ya lo ve venir tiene que haber tomado decisiones antes y tiene que haber dejado esas decisiones en la historia clínica del paciente como les digo perder temores médico legales no es que uno no tenga que ser cuidadoso claro tiene que ser cuidadoso pero la primera persona por la que tiene que ser cuidadoso es por uno mismo y por su paciente tiene que ser cuidadoso en las decisiones que toma tiene que ser cuidadoso en la historia clínica en cómo la escribe tiene que ser cuidadoso y como les digo ser prolijo y ser buen juicioso en esos aspectos pero si uno es prolijo juicioso en esos aspectos y buen médico empiezan a perder como las otras importancia de otras cosas como les decía mejorar las habilidades de comunicación ya no les vamos a decir a su bebé que lo vamos a curar lo vamos a cuidar no lo vamos a limitar le vamos a dejar el esfuerzo sugerencias prácticas definir y plantear el problema correcto no plantearse problemas que no son o sea a veces la gente la gente no está uno quiere solucionar un problema y la familia no está interesada en esa no tomar decisiones solo en la medida de lo posible todas estas siempre que se pueda deben ser decisiones de grupo de grupo tratante e idealmente de diferentes especialidades obviamente darse o generarse tiempo les voy a poner un ejemplo si ustedes son un residente de tres que está de turno en urgencias le llega un niño neurológico la mamá está gritando y el chino está en falla respiratoria pues intúbalo hermano porque después te puedes ganar un problema date o ponle una BNI o haz alguna cosa llámate a la UCI mientras generas el tiempo para evaluar el caso con calma no hay necesidad de actuar casi nunca apresuradamente escuchar a la familia tener en cuenta las opiniones de la familia pero ojo una cosa es tener en cuenta las opiniones de la familia y otra cosa es hacer lo que a la familia se le da la gana son dos cosas completamente diferentes porque la familia por naturaleza es beneficiente y nosotros tenemos que ser no maleficientes entonces muchas veces la decisión nuestra y la de la familia no son las mismas considerar los posibles cursos de acción es decir los dos extremos y casi siempre en la mitad es un curso adecuado tomar una decisión completa entre si se va a reanimar intentar reanimar no intentar reanimar si diálisis no diálisis si antibiótico no antibiótico si transfusión y documentarla en la historia clínica informándole al personal y a la familia documentarlo y cuando uno documenta es importante poner una nota como les digo yo suelo poner notas largas en la historia de este tipo de reuniones diciendo que nos hemos reunido que hemos visto la expectativa razonable que ese paciente se mejore no es buena que su proceso es malo que su evolución es mala que su pronóstico es ominoso y por consiguiente hemos tomado la decisión adecuada en el esfuerzo terapéutico así y así y así y casi siempre hacia el final coloco una nota adicional donde dice esta decisión puede ser revaluada en el tiempo dependiendo de la evolución del paciente porque si el paciente se mejora pues se mejoró y obviamente hay que revaluarlas todo el tiempo y eso también se le dice a la familia si las condiciones del paciente cambian uno cambia su decisión y lo más importante si ya tomaste una decisión pues actúa en consecuencia con esa decisión ya para terminar ¿cómo les parece que Hipócrates de Cosas en los años de la mazamorra nos dijo que nosotros teníamos que eliminar los sufrimientos del enfermo atender sus enfermedades y no querer curar a los incurables porque por ellos nada podíamos hacer voy a hacerles una pequeña publicidad hay un artículo que es absolutamente hermoso que también no tengo en la carpeta si el que lo quiera se lo comparto lo encuentra muy fácil en la internet y es que los fines de la medicina tienen que haber cambiado o sea veintipico siglos después con tecnología con COVID con empresas de salud y con todo nosotros no podemos tener los mismos fines que hace veintipico siglos entonces el Hastings Center que es un centro muy importante de bioética se planteó un establecimiento de nuevas prioridades es precioso realmente es facilísimo de leer la traducción la hicieron los españoles y miren miren lo que dice y es que la condición humana es inseparable de la enfermedad del dolor del sufrimiento de la muerte y que nosotros tenemos que empezar por aceptar la finitud de la vida o sea nosotros tenemos que empezar a aceptar la finitud de nuestra vida y la de los demás hay una cosa y es una cuña que les traigo y es es muy difícil procesar el tema de la muerte de los pacientes si uno no ha hecho una reflexión previa personal muy personal y eventualmente familiar sobre su propia muerte si uno no elabora su propia muerte obviamente no va a poder elaborar la muerte de los pacientes y miren la medicina está al servicio de todos debe estar motivada no por el orgullo profesional sino por el beneficio del paciente tiene que procurarse fiel a sí misma y mantenerse como algo viable y sostenible y no dejarnos arrastrar por un desarrollo tecnológico imparable lo que hemos hablado debe ser la tecnología al servicio del paciente y no al revés y bueno aquí termino esto es ya lo último de Mafalda y es que es una de mis favoritas y es que ella dice que si vivir es durar yo prefiero ser una canción de los Beatles a un long play de los Boston Pubs y la verdad es que yo también creo lo mismo creo que he visto a lo largo de mi vida y de mi trayectoria profesional muchísimas vidas muy largas y muy miserables y he visto vidas muy corticas y muy hermosas creo que uno tiene que procurar vivir una vida bonita independientemente del tiempo de duración y bueno como les decía aquí está mi correo electrónico para los que les interese con muchísimo gusto me escriben un correo y yo les comparto la carpeta o información o lo que necesiten y gracias doctora muchas gracias que charla tan interesante y tan reflexiva doctora nos han escrito que había tiempo para que hay personas que quieren intervenir entonces si podemos dar un tiempo para intervenciones claro claro de hecho si quieren si quieren miramos los casitos así rápidamente les comento mientras escriben preguntas o algo les puedo contar qué pasó con estos chinos que más puede que que alguno de ustedes le interese saber qué pasó con esos enanos sí señora ah bueno mira qué pasó con los chinos mira esta niña de 19 meses la que nos pasaron llegó a Bucaramanga la recibimos porque obviamente fue imposible es más fue imposible lograr que la adecuaran en Tunja entonces la recibimos nosotros hablamos con la mamá el proceso de hablar con la mamá fue relativamente corto fue cuestión de una tarde y una mañana la señora lo que les digo la habían amenazado con el bienestar familiar y quitar la niña porque la señora no estaba segura de que fuera buena y de intubarla le contamos lo que íbamos a hacer lo que hicimos fue quitar vasoactivos quitar antibióticos quitar el tubo traqueal ponerle un goteito de morfina bajito a una dosis terapéutica bajita y acompañar a la princesa y en algunas horas falleció lo que nos salió muy caro a mí me salió un poquito más caro que a todos y nos tocó hacer una gran vaca porque se imaginarán que el traslado del cuerpo de Bucaramanga al pueblo de Tunja fue muy costoso y la señora obviamente no tenía ni cinco entonces eso fue lo único que nos costó el trabajo fue la plata para el trasteo del cuerpo pero la mamá quedó supremamente agradecida y de verdad esa nena tuvo una muerte muy tranquila en brazos de su mamá esta nena con el Wernie Hoffman miren eso es muy difícil saberlo porque yo he visto niños ventilados en unidades de crónicos seis años ocho años la verdad es que estos papás como les digo eran muy educados entonces ellos llegaron a la conclusión de que ellos no querían ver a su hija en esas condiciones tampoco querían que falleciera intrahospitalariamente porque ya llevábamos con ella creo que un poquito más de un mes en la unidad entonces lo que se hizo fue acordar con su seguro con su aseguradora un traslado una extubación y un rápido traslado a su casa porque los papás querían que falleciera en su cama en su cuna con sus juguetes y con todo que es uno de los derechos además de los niños enfermos entonces efectivamente eso fue lo que hicimos lo hablamos lo cuadramos todo se extubó y rápidamente se mató en la ambulancia se trasladó y al día siguiente falleció en su casa esta fue un caso dificilísimo dificilísimo como les digo este niño la negación de la pobre dama de su pobre señora madre fue impresionante el neurocirujano como les digo tampoco nos ayudaba mucho y fue muy complicado sin embargo afortunadamente pudimos tener una buena relación con el papá y pude hablar con el papá y convencerlo de que ver a este niño sufrir con una disnea en pisos no tenía lógica entonces me permitieron finalmente después de mucha charla colocar una infusión de morfina ya con la infusión de morfina ya la disnea y la set de aire mejoraron un poquito y tuvimos la ayuda de su pediatra afortunadamente su pediatra que es una dama estupenda tenía muy buen sentido común y nos ayudó finalmente a llevar a esta familia con más calmita logramos poner infusión de morfina y falleció en pisos con infusión de morfina afortunadamente en pisos curiosamente pasa una cosa y es que los niños a veces ustedes saben que cuando me devolví a este chino cuando la gente dice no es que no lo dejan ir miren lo que pasó esto fue una cosa muy loca esta dama duró con su chino hospitalizada en la clínica yo creo que más del mes no se movía de su lado no salía de la habitación no salía a comer no salía a absolutamente nada y un día tuvo que salir a alguna vuelta que era realmente imprescindible que ella saliera creo que era algo legal algo financiero o alguna cosa el día que la señora se fue de la unidad y dejó al niño con el papá el niño falleció y esta nena imagínense nosotros tan elegantes bueno yo les confieso en el staff médico quirúrgico yo fui en contra del ofrecimiento de la neumonectomía porque pues si la patología tiene una mortalidad de 100% que gracia tiene pues operar una nena y sacarle un pulmón y darle el dolor de la toracotomía de todo sin embargo el resto de los médicos me ganaron y se les ofreció la neumonectomía a los papás un par de papás muy inteligentes que dijeron bueno pero si la operan se va a morir cierto y si no la operan en cambio también se va a morir si entonces para que la operan y para que le pasan el dolor de la cirugía no doctores muchas gracias no queremos que la operen los papás decidieron no operar la niña afortunadamente para nosotros y para la niña y falleció también intubadita todavía pero a parámetros muy bajitos en brazos de su mamá con muy buena analgesia muy tranquilo miren aquí está esta frase de Amaro miren la situación es límite ponen a prueba la capacidad teórica la experiencia práctica y el coraje como les digo del médico tenemos que tener en cuenta siempre lo que es mejor para el paciente qué es lo que quiere la familia qué le podemos ofrecer con la ciencia y tecnología y ahí es donde está nuestro arte ahí es donde yo les digo miren formular receta cualquier yo creo que el de la droguería receta mejor que yo nunca me sé ninguna dosis ventilar pues si usted pone un simulador de ventilación a lo mejor le ventila un paciente pero mezclar todo esto creo que es el arte verdadero de la medicina y creo que es lo que debemos procurar todos levantarnos todos los días para ser mejor para ser mejores personas mejores médicos y que los chinos se beneficien de eso bueno no sé no he echado el ojo al chat de preguntas a ver no sé hay preguntas doctora pues hay muchísimas felicitaciones y agradecimientos aprovecho para decirle que en el chat interno las saludantes de Nariño la doctora María Alejandra Delgado y la doctora Angie Cárdenas ay talina saludos la doctora Angie Cárdenas está por aquí que muchas muy interesante la charla muchas gracias escribían en el interno la doctora Pia es la más eso siempre es una algunas de mis algunos de mis alumnos han sido siempre extremadamente generosos conmigo yo no tengo como como pagarles la generosidad bueno no sé ah bueno mira que interesante esta pregunta de pronto en algún momento hablar sobre la ecuación terapéutica en tiempos de COVID bueno tienes tienes razón mira ese es uno de los temas hace poquito que hicimos una conferencia de esta COVID manía hay un hay un artículo muy bonito que el que me quiera se lo comparto que lo hicieron en marzo desde antes de que llegara la pandemia lo hizo en marzo con otros coautores Ana Isabel Gómez que yo creo que ella es la más la mamá de los pollitos en muchas cosas de ética y bioética en medicina pediatría y de hecho específicamente las charlas de Ana Isabel son absolutamente de locos y ella hizo un artículo de manejo de recursos escasos en tiempos de pandemia ella realmente hizo una un análisis muy bonito y básicamente hay varios artículos que hablan de cómo la adecuación del esfuerzo tendría que tener en cuenta básicamente en niños obviamente la edad no sería una condición en adultos debe ser una de las últimas de las condiciones en los triajes de toma de decisiones en niños no debería ser una de las condiciones ya sabemos que pues nadie va a decir que un niño de 6 meses o uno de 17 años nada los dos van parejos la clave con esto básicamente es que esperamos no tener recursos escasos en las UCIs pediátricas para el COVID no sabemos si lo vamos a tener o no realmente la situación de Bogotá se está tornando angustiante y la de algunas ciudades se está tornando angustiante pero todavía no hemos tenido escasez de recursos en las UCIs pediátricas y si se llegara a dar básicamente se hace una especialidad de triage o de lo puedes hacer como puntuación o como análisis de básicamente qué paciente tiene más posibilidades de beneficiarse de la acción dos cuál es el estado previo de ese paciente y cuáles son sus comorbilidades tres el consumo de recursos y como les digo en adultos cuatro por último la edad pero la edad no es realmente una condición importante en niños ojalá no tengamos que y una cosa de adecuación de esfuerzo terapéutico en tiempos de COVID lo que sí es cierto es que si un paciente puede llegar a condiciones de irreversibilidad por COVID como enfermedad o por COVID como co-detección y si eso llega a una condición de irreversibilidad en ese momento pues se aplicaría la misma adecuación de esfuerzo terapéutico que en tiempos no COVID ah sí aquí hay una cosa mira vi todo acá tiene un par de cosas muy bonitas una segunda charla enfocada en pacientes con discapacidad cognitiva miren los niños con discapacidad cognitiva hasta incluso la vida me ha demostrado a mí misma como me he equivocado tantas veces tantas demasiadas veces y la juventud en algún momento hace que uno piense que todos los niños van por el mismo rasero es más hay artículos que demuestran que nosotros los médicos pensamos que la calidad de vida de los pacientes o sea si se hace el estudio de cuál es la calidad de vida del paciente percibida por el paciente y la calidad de vida del paciente percibida por nosotros el paciente percibe para sí mismo una mejor calidad de vida a la que nosotros le vemos a él ¿por qué? porque nosotros justamente tenemos ese sesgo somos médicos se supone que somos personas inteligentes que nos autodeterminamos que trabajamos y cuando vemos a una persona que no cumple algunas de esas características per se asumimos que su calidad de vida no necesariamente es así yo creo que con los niños con discapacidades cognitivas hay muchas injusticias para los dos lados tanto para el abandono algunas veces como para también la obstinación porque los niños con discapacidad cognitiva en sus padres ya todos lo hemos visto es un fenómeno que se genera en la cual es más fácil incluso que se obstinen los papás de un niño con discapacidad cognitiva que los de no porque por muchos factores psicológicos entonces yo creo que estos niños están en un punto muy frágil y es muy difícil equilibrar la balanza la balanza con ellos y sí formar a los papás de pacientes crónicos y críticos a los pedatros en una adecuada relación con la muerte como les digo mire primero que todo pensemos nuestra propia muerte no tiene nada de malo pensarla no tiene nada de malo hablarla incluso con nuestras familias que tengamos nuestras voluntades anticipadas me parece que es muy importante porque son nuestros propios valores ahora cuál es el problema que estos pobres chinos no tienen cómo defenderse y yo digo mire si usted ve un paciente con una otitis media formulado con cloranfenicol usted pone el grito en el cielo y le quita eso y le pone amucicilina pero si usted ve un niño en una ucicol como les digo con un majurkar con un estén con un de todo no hay quien lo defienda de la obstinación terapéutica y el chino no tiene cómo defenderse ni cómo haber dicho desde antes parce no me molesten tanto entonces creo que básicamente tenemos que elaborar nosotros nuestra 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 propia visión de la muerte y lo que nos da valía y significado y legado para nuestra vida creo que es muy importante hablarlo y una vez uno puede hacer ese proceso creo que viene la parte en la cual en los niños críticos y crónicos sobre todo miren es muy difícil ser uno del intensivista el portero malo que cuando le llega un niño con una discapacidad motora intelectual cognitiva grave con estatus convulsivo refractario a toda hora a los cuatro años gastrostomizado en la puerta de la UCI uno ser el portero malo que no lo deja entrar a la UCI que porque no lo va a ventilar después de que el neurólogo lo ha tenido cuatro años a la mano y ha podido hablar con él son cosas que todas las especialidades los neurólogos los oncólogos los hepatólogos los gastroenterólogos muchísimos de nosotros tenemos que ir teniendo ese tipo de conversaciones con las familias lo que pasa es que no es fácil y como no es fácil pues se la dejamos a otro porque además nos duele eso genera una cosa que se llama dolor empático doctora la doctora Diana Marcela Curquidor desea preguntar doctora Diana Marcela buenas noches doctora muchas gracias por esa conferencia estuvo excelente creo que es una conferencia súper práctica sobre temas que como usted no lo menciona al inicio son difíciles de abordar y que no todo el mundo está digamos presto a conversar sobre estos temas pero que cada vez se hace precisamente más necesario conversarlos porque pues es precisamente la toma de decisiones tan vital estamos hablando de la vida de estos niños de la calidad de vida como usted lo menciona y creo que son temas que no podemos dejar pasar para eso yo quería como preguntarle o pues más bien que nos contara como su experiencia en torno a precisamente cómo se toman esas decisiones en esas unidades de cuidados intensivos cuáles son digamos como esas estrategias o esas recomendaciones que se pueden dar a los profesionales de la salud que están trabajando en esas unidades y que quieren empezar a comer conversar con sus otros compañeros sobre este tema y cómo abordarlo y cómo empezar a tener digamos servicios que sean abiertos a tener estas conversaciones a tener estas discusiones y a poder empezar a tomarse en serio la adecuación del esfuerzo terapéutico y pues como la valoración de la calidad de vida de esos niños que están hospitalizados Muchísimas gracias Diana por la pregunta mira básicamente te contesto con la última frase rápidamente y es valoración de calidad de vida como te digo es extremadamente difícil en niños y casi siempre nuestra valoración es muy subjetiva de nosotros entonces eso nos hace muy difícil por eso cuando la gente dice no es que yo quiero que salga con calidad de vida tenemos que tener cuidado cuando decimos esa frase porque si es válida pero muchas veces es nuestra calidad de vida la que nosotros creemos en nuestras cabezas entonces es como un primer sesgo que hay que intentar quitarse ¿cómo empezar? mira yo creo que una de las claves que tenemos en este momento es empezar la ética y la bioética como les digo son a mí me me boté hacia eso desde hace muchos años porque justamente algunas experiencias pienso yo traumáticas de mi vida como médica me permitieron ver muertes muy angustiosas o en soledad o en circunstancias en las cuales yo no quería si yo no quiero algo para mí ¿por qué tengo que querer algo así para mi paciente? entonces siempre me generaron muchas angustias y muchas inquietudes y yo creo que la clave es mira la adecuación del esfuerzo es una realidad y como les digo forma parte de una buena práctica clínica si en una unidad de cuidados intensivos ningún paciente fallece en adecuación del esfuerzo terapéutico algo está mal o sea con toda seguridad algo está mal porque los pacientes cuando llegan a ciertas condiciones hay que adecuarlos ¿qué creo que es la clave ahí? en los equipos tener casi siempre hay alguien sensibilizado hacia ciertas cosas no sé como por ejemplo en todas las UCIs hay algún sensibilizado hacia la sedación y la analgesia hay algún sensibilizado hacia los trastornos metabólicos y en casi todas las UCIs hay un alguien loco como yo sensibilizado hacia la ética y la adecuación del esfuerzo y creo que en esa persona está una de las claves pero como les digo no puede ser una persona tiene que ser un equipo entonces ¿qué es lo que nosotros estamos intentando formar? estamos intentando formar por ejemplo equipos de paliativos para integrar paliativos intensivos por ejemplo esa es una de las cosas que estamos intentando hacer y la otra cosa es asumir que se necesita un paliativista para hacer unos buenos cuidados de fin de vida no es real se necesita un buen médico como para muchas cosas un buen médico ahora hay pacientes de paliativos complejos claro hay ciertos niños que son dificilísimos de manejar y necesitan un grupo completo pero muchos de estos niños lo que necesitan es algo de sentido común excelente comunicación de la familia con la familia y además toma decisiones en grupo en grupo porque además la carga moral que puede tener para una sola persona la toma de esta decisión puede quedarle pesando para toda la vida entonces es importante que las decisiones en la medida de lo que podamos las tomemos en grupo cuando yo creo que este es uno de mis objetivos en la vida para eso echa tanto esta carreta y es para porque yo sé que más de uno se le queda la espinita y en esa espinita algo bonito crece para para el futuro y para los siguientes pacientes no sé si con eso contesto tu pregunta sí doctora muchísimas gracias y qué pena interrumpo además de los artículos que les pasé como les digo si me mandan un correo les comparto la carpeta lo que son las guías de la Asociación Americana de Pediatría y las guías NICE y la de planeación anticipada son muy bonitas y si uno no tiene como mucha idea de cómo se hace eso pues para que veas que alguien ya lo escribió y ya te lo puso ahí para que te lo leas listo doctora muchísimas gracias doctora voy a leer otro par de saludos la doctora Lorena Quiñones Ríos la saluda dice doctora Pia que es la persona volver a escucharla y ver desde Bogotá también el doctor Gastón excelente charla doctora y también por acá leo algunas que pues como las que más me llaman la atención porque hay muchísimas doctoras no son algunas de lo que te digo de mis amigos y de gente que ha sido extremadamente generosa conmigo a lo largo de la vida sí la doctora Margarita Ardila la doctora Lucelena la doctora Margarita Ardila pero qué belleza la doctora por aquí también Victoria Andrade sí doctora hay muchísimas felicitaciones y agradecimientos ay mira veo a Lucelena Maya ahí también es un encanto además veo aquí ay Lorena también veo gente muy especial para mí qué dicha verlos doctora le voy a escribir el correo de las jornadas para que usted también por favor nos comparta los artículos claro con muchísimo Pia muchas gracias de verdad un tema muy muy importante tan importante la humanización de nuestros pacientes pediátricos y tan difícil de pronto esa toma de decisiones que por ansiedad o bueno por muchas razones no tomamos y no dejamos que estos niños puedan tener una muerte digna me encantó muchísimas gracias por compartirnos todas sus experiencias es un placer volverte a ver y que nos hayas compartido todos tus conocimientos muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes por abrirme el espacio de verdad es un privilegio y ánimo esta época creo que es difícil para todos la COVID manía nos poseye entonces vamos todos a intentar salir adelante y a que cada día seamos mejores es una invitación a eso a que podemos a que entre nosotros todos podemos listo un abrazo muy grande tenemos como una cosita para decirte pero te llamamos ahorita en un segundito a tu teléfono personal listo al pelo abracito chao muchas gracias doctora que tenga buena noche muy amable lo mismo para ustedes por más